bueno estamos viendo a luis garcía plaza entrenador del mallorca ex entrenador del levante que su historia aquí le tiene mucho cariño me parece un pedazo de entrenador que con el mallorca la verdad que ahora está un poquito capa caída pero empezó muy bien la temporada y yo creo que el mallorca bueno estará ahí luchando por descender pero pero cuidado que yo creo que no va a pasar tantos apuros no pasará tantos apuros como a principios se prevé yo contra el partido del celta valencia bueno ya lo dije nuestro poca de comando cheque por cierto que aquí los que nos estén viendo lo pueden escuchar a través de nuestra página web de nuestro canal de ebooks y bueno yo creo que es un partido muy complicado sí que es cierto que cuando las expectativas son bajas cuidado que el valencia y suele sacar rentabilidad veremos veremos porque ahora estamos hablando de llago aspa de santimina de bray méndez pero el celta tampoco es el barça de guardiola o sea hay que el celta creo que hasta hace una jornada será el peor equipo en su casa en balaídos el problema es que el celta también está muy necesitado ahora y por ejemplo la semana pasada ha conseguido una victoria contra la vez en un partido que yo creo que nadie pronosticaba que que fueran a sacar los tres puntos y más cómo se da el partido ahí podía pasar cualquier cosa claro y vienen no te voy a decir una buena dinámica pero con confianza renovada entonces claro se va a juntar un poco todo porque el valencia también necesita ganar para no desengancharse de la zona medio alta yo creo que va a ser muy un partido muy bonito ahí estamos viendo bueno cordoba sevilla que se hizo un homenaje a josé antonio reyes la verdad que muy emotivo luego también bueno ha sido una ronda que se han hecho muchos homenajes a la palma obviamente a bueno josé antonio reyes pues la verdad que ha sido bastante emotivo sobre todo durante el partido y antes oye en cordoba un ambientazo increíble eso parecía la final de la champions al final a ver en el córdoba precisamente no porque el córdoba ha sido un equipo grande y bueno yo creo que volverá a ser grande el córdoba siempre ha tenido un gran equipo y un muy buen club pero hay para equipos que lo hablábamos antes que es el mejor partido de su historia yo creo que el mejor partido de su historia con la mejor con la mejor entrada de su historia y con todo final es normal aquí nos pone jorge que nos den por muerto imagino ese celta valencia pues si yo también lo pienso cuando al valencia se le da por muerto es cuando es el valencia no que quedarle por muerto y bueno que es eso que tampoco el celta es mira ahí estamos en homenaje alicante a joaquín que eso que el celta tampoco es el base guardiola que la defensa del celta está murillo y néstor arauco que vale que tampoco nosotros que tengamos ahí a puyoli piqué pero tampoco está mal así que bueno aquí estamos viendo un repaso de todos los goles no los mejores goles que nos ha dejado porque goles han habido para si no 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 para que no pongan todos sino a la una nos seguimos aquí así que mira pues estamos viendo ahí los mejores goles hemos visto el golazo de coba que lo hemos comentado antes que golazo macho felipe y bueno es que estamos viendo fíjate hablando de los resultados que es que caiga no hay el 0-7 macho no lleva siete goles en toda la vida pues un equipo súper seguramente seguramente para muchos de los equipos de primera división ha sido la mayor goleada de su historia levante levante para empezar y el cádiz no me sorprendería también que la fuera no tengo el dato exacto ahora mismo ni podría decirlo pero no me sorprendería pues sí bueno a los que nos están viendo que si no nos siguen porque nos sigan por favor que nos ayudáis que somos pequeñitos pero fuertes bueno aquí estamos viendo a ver si se acaba estamos viendo ya 44 bombos ahí que me imagino será primera segunda primera rff y segunda rff y bueno qué bonita esa copa de rey me encanta cuando la levantó el valencia fue increíble en el benito villamarín y bueno pues aquí a ver si dejan ya de charrar la plaza que parece que ya va a coger la primera bolita bolitas calientes ya habrán bolitas calientes aquí hombre a esta ronda no creo pero más para adelante si más para adelante puede que sí 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 a los equipos grandes le van mal que a los de supercopa les toque los los más modestos suele oler raro luego también decían esta esta copa es bueno pues también económicamente viene bien y ahí opino igual pero si te metes en el campo de trillas básicamente 300 personas hombre no entrada claro ya pero que le vas a cobrar 100 euros no hombre 100 euros no pero ten en cuenta que son normalmente no se acostumbra a cobrar en toda la temporada ya normalmente en esas categorías o se cobra a lo mejor un abono de anual que es casi simbólico no simbólico pero que a él les ayuda algo al club pero bueno imagínate que están sacando en un partido de copa del rey aunque sea 30 euros por cada entrada oye pues seguramente ese dinero lo puedan invertir luego en mejorar algo que no pero que al fin y al cabo si tienes una forma de 300 si te da para bueno para docenitas porque para mucho más no creo hombre a ver también te digo que que pasando esa ronda de copa del rey también te dan dinero lógicamente por entrar a copa del rey ya no sólo la entrada es que claro estamos acostumbrados hay que pasarla ya así está claro pero por llegar a a esta ronda la primera ronda que hemos visto ya y es lo que te digo que estamos acostumbrados a pues a ver millones a ver mucho dinero grandes cantidades de dinero y bueno no valoramos que a lo mejor lo que te digo para este tipo de equipos como ha salido el eléctico mancha real o equipos más modestos a lo mejor una cantidad de cincuenta mil cien euros no no sea es es como si él como el fondo del cvc con la para sabes que al final no extrapolamos tanto los números pero pero claro normal que al final estén tan alegres e incluso celebren una derrota está claro que estos equipos normalmente económicamente están destrozados sí porque es así porque mantener un equipo de fútbol no es fácil y no se cobra nada no y al final los jugadores tienen que cobrar porque si ya estás en una categoría un poco alta casi profesional pues hombre que menos que pagarle algo a los jugadores no pero bueno es evidente que por ejemplo si lo metes en un campo de riazoro todavía había mucha gente esa ese dinero victoria fue a verlo mucha gente justo hablando del victoria me llamó mucho la atención porque no sabía por lo visto el victoria es una de las grandes canteras del del fútbol gallego han salido grandes jugadores del victoria que están actualmente jugando incluso incluso en primera división y es un equipo sobre todo muy joven apuesta mucho por la gente joven de hecho creo que en el equipo viendo el partido quizás no me sorprendería decirte que no había casi ningún jugador por encima de los 30 años y muchos de ellos cercano a los 18 19 20 años 21 años es un equipo que crea mucha cantera y por ejemplo esos son labores que no se ven los que están ahí escondidos que sacan grandes jugadores y eso es el fútbol que no se ve y al final es igual de importante prácticamente que esos equipos que están en la élite porque sin sin este bueno en esta base no no existiría el resto extrapolándolo a la comunidad valenciana pues bueno por ejemplo vía real que siempre ha tenido ese convenio con la roda no que es un equipo que bueno pues eso cría jóvenes talentos que igual no están para un vía real pero que dentro de unos años sí que lo estarán y bueno pues eso también el valenciano lo tiene con otros equipos también de fútbol base no de chavalines pues esos niños que están jugando a fútbol empezando en fútbol base fútbol 8 fútbol 11 infantiles caetes que que bueno pues está en otros equipos y es como el filial no del valencia en este caso del levante entre los equipos de aquí también pasan pues eso en toda españa es una cosa habitual aquí te pone jorge raúl con los pelos de punta cuando la ganó el valencia estuviste yo bueno y los pelos de punta y llorando bueno yo no sabía ya ni ni cómo expresarme no podía la verdad y tú como como viste esa final de bueno de en el venido me llamaría y 2019 de marcelino garcía toral esa victoria ante fútbol club barcelona a mí me habría gustado ir la verdad fuera de todo me habría encantado estar allí pero oye no pude y de hecho casi que no vi ni al partido por así decirlo yo fue mi mejor día de mi vida yo llegué a sevilla desde muy pronto dejé las cosas en la casa que habíamos alquilado y bueno ya fundía es que para que no ya fue el broche de oro ganarla levantarla y de hecho volvimos desde valencia o sea desde sevilla a valencia para celebrar la que me está ya estaba toda valencia abarrotada que bueno señor peterlin pues se lo quiso cargar pero bueno no vamos a entrar ahí que si no no vemos el sorteo bueno aquí están llamando bueno representantes de equipos a ver quién es este hombre yo no lo conozco los otros se los conocía pero este no yo creo que será un equipo modesto sí creo que salen normalmente para para hacer de manos inocentes salen jugadores o representantes de estos equipos más modestos que han conseguido pasar mira carlos rubén capitán del club deportivo guijuelo pues un equipo que podría tocarle a los equipos de la comunidad valenciana bueno pues también pues un equipo a priori es inferior pero cuidado pone jorge que cuente raúl porque no tiene puesta la vacuna de covita que el día le pusieron dos bases el jorge siempre con sus con sus puñitas sí él vive él vive de eso él vive de eso no pasa nada ya no me preocupa ya eso más que él como como se ha puesto la vacuna casi de todo su pueblo ya sabes pues claro mira que estaba viendo el club deportivo guijuelo que estaba viendo se enfrentó a rayo vallecano un rayo vallecano estuvo cerca sí está en penaltis de hecho por eso por eso lo digo estuvo muy en penaltis tres cuatro en penaltis y cuidado este equipo bueno pues no ha podido pasar pero si llega a pasar hubiese sido de los peligrosos el equipo del jamón que van con la camiseta del jamón mario suárez otro es de valencia vaya ni voy a opinar y ahí está y si palazón que metió en mestalla mira el capitán oscar trejo muy bueno me gusta mucho de rayo me traería a algunos valencia valencia levante cualquiera que tenga algún jugador del rayo además gente sin nombre fíjate y el entrenador cuidado yo soy muy de bordadas me quedo con bordadas en la bordaleta 100% pero iraola pero iraola tiene su futuro ya más que claro desde que empezó o sea iraola no me tiene una cara de los anillos por decir que va a ser entrenador de época casi del athletic club y está claro que estará muchos años creo yo que está claro que estará muchos años en el athletic yo creo que marcelino si no hace de momento no está haciendo una buena temporada que viene a lo mejor estoy yo creo que si marcelino pero también ha tenido bastantes broncas ahí con la directiva de hecho ahora están ahí en la asamblea de socios el athletic club que igual cambian al presidente que porque no están nada nada conforme con con el icegi pues oye igual el nuevo si hay un nuevo presidente o si hay pues cambio de rumbo de la directiva podría ser iraola si vaya de rayo me traía alguno para limpiar botas bueno no sé yo va igual para un poquito más el sábado pasado lo demostraron que igual para limpiar botas se quedan cortos a ver bueno aquí estamos viendo los cuatro que van a sacar bueno no sé si el presentador va a sacar ahí no creo muy inocente no sería entonces no desde luego que no pero son las doce y media macho pone joan garcía sabedic no mejora ni al peor de acabí me está claro que línea por línea y jugador por jugador hay zonas que no yo no estoy hablando de sabedic claro o sea no es no estamos comparando el valencia con el rayo vallecano ni mucho menos porque la plantilla del valencia le pega mil vueltas santiago come saña es titular en el valencia club de fútbol santiago come saña así te lo digo y ese palazón cuidado y falcao cuidado o sea yo a falcao me lo traigo a gatas de desde madrid a valencia y a y a maxi gómez puerta camino y el viti es lo que le mandaba yo pero bueno evidentemente la defensa pues oye sabedic la banda izquierda del rayo me parece una auténtica locura pero pero yo por ejemplo lo que he dicho come saña oscar trejo falcao y ese palazón pues oye tío no sé mejor que ser y chef no y que al final el rayo vallecano posiblemente era uno de los candidatos más claros al descenso este año y yo creo que todas las apuestas lo daban como candidato pero están haciendo las cosas bien y ya está eso hay que admitirlo bueno a ver si empieza ya y falcao trabaja menos que danisco vaya que sí falcao trabaja a ver primera bolita a ver el señor que salen primero equipos modestos si no me equivoco atlético mancha real atlético mancha real cuidado el atlético mancha real que puede caer a un equipo mancha real atlético mancha real ahora miraremos también a ver en qué categoría están exactamente porque evidentemente que no sabemos dónde está el atlético mancha real perdonando chat pero a ver lugar si la plaza decide a suerte alguno de atlético mancha real no veo nada el granada no un atlético mancha real iba a decir que viene de ganar al ducs internacional de madrid un equipo de primera rc oye pues no está nada mal al final para ser es un equipo de segunda segunda rc pero oye eliminó al ducs internacional por 2 a 1 sí que es verdad con un poco de intriga pero ahí está y el granada cuidado que el granada yo creo que la copa es un segundo o tercer plano bergantiños bergantiños club de fútbol ganó al tudelano tudelano cuidado con el bergantiños ganó en casa bergantiños que también era un nombre el nombre de un ex jugador del depo o jugador no sé si habíamos jugado en el depo la verdad creo que sí que fue bueno capitán y bajó con el depo la segunda segunda b yo creo que aún sigue por ahí avanzando el rayo de cano de madrid ahí tenemos el bergantiños justo bueno un rayo que ya sufrió y yo creo que le va a tocar volver a sufrir para ganar a ver yo creo que está más centrado en la copa en la copa en liga el rayo verdad la verdad de salvarse cuanto antes ya a pensar en vacaciones a ver siguiente equipo el palencia palencia cristo atlético palencia cristo atlético que viene de ganar al real unión de irón 2 a 0 mítico jorge vale a ver puede tocar a un primera evidentemente y yo creo que ya toca un el español español de barcelona español que también cuidado está haciendo buena temporada no me acuerdo contra quien jugó el español el español sufrió mucho eso sí que lo sé 2-3 quedó pero no recuerdo contra quien jugó y ah contra el solares solares y 2-3 eh iba relajado pero al final acabó sufriendo y y estuvo a punto de de verse de caer eliminado bueno caer eliminado empatar y prórroga el llanera llanera joan joan pone el madrid aleti y barça ya pueden salir no aún no porque juegan la supercopa y entrarán en octavos así que no lo veremos hoy llanera ganó al logroñes llanera 2 a 1 logroñes miticazo mallorca mallorca justo ya como se ríe eh sonrisita del barrio ya que hay su equipo bueno pues de momento no aparecen y se acaban las opciones de segunda de segunda refef para para el bueno para los equipos valencianos así que veremos porque conforme más pase el tiempo y más pasen las bolas peor se pone bueno peor se pone la situación desde hombre sí desde el aspecto de enfrentarte un rival de mayor categoría peor se pone la situación porque estos equipos son bastante flojitos pero bueno aquí dos bolitas esta es segunda de refef no sé aún sí yo creo que sí esas son aún de segunda y luego ya quedan los primos porque yo creo que preferentes no pasó ninguno no 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 preferentes no pasó nadie a ver el andrach andrach club de fútbol que le ganó al oviedo sí que es verdad que ha sido la única sorpresa más grande que ha habido en esta copa le ganó al oviedo el andrach el equipo de segunda de refef a bueno o sea el equipo de segunda división oviedo oviedo a ver uy ahora dejas el plano el sevilla sevilla tenía que tocarle uno al sevilla macho de segunda refef es que siempre igual club esportivo andrach contra el sevilla quedará el no sé si el qué pesadilla el sevilla sevilla verás tú cómo va a llegar lejos eh a ver el 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 arenteiro buah club deportivo arenteiro no lo conozco la verdad acabo de saber que existe ese equipo a ver vamos a ver a ver si le toca un equipo valenciano club deportivo arenteiro si no es el gallego ¿no? por ahí sí no no ni idea no tengo ni idea ahí estamos el valencia club de fútbol club deportivo arenteiro valencia club de fútbol alogroñes 2 a 1 bien 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 y nada se enfrentará bueno a priori rival fácil a priori sí el el último equipo que quedaba de segunda refef así que bien así que veremos para la bordaleta tenemos el equipo lo que pasa es que se tendrá que desplazar el valencia urenche se tendrá que ir a galicia bastante lejos pero pero bueno no están tan mal las cosas para el valencia club de fútbol dentro de lo que de lo que cabe ha salido bien la situación y ojo este equipo que eliminaba a lo groñero oye mira jorge se ríe jorge que te parece este rival lo tienes analizado el albacete o acabas de saber que existe ojo el albacete mítico albacete de carlos belmonte partido siempre difícil ahí en albacete que bueno a mí es un equipo que me cae bastante bien la verdad tengo amigos del albacete a ver contra quien se enfrenta cádiz al albacete pues cuidado eh cuidado yo estoy viendo a un equipo valenciano en el collao eh pues lo estoy viendo ya pues ojo eh yo creo que aquí el cadiz uff va a sufrir eh el albacete está muy bien este año y va a sufrir va a sufrir el cadiz y ojo que no haya una sorpresa eh a ver siguiente equipo club deportivo atlético baleares el atlético baleares a ver contra quien se enfrenta a ver si toca algún equipo jorge dice 0-5 ojalá dios te oiga y vale valencia 0-5 fácil y a octavos es que ya ves tú tres partidos aquí te plantan en semis el getafe getafe club de fútbol otro equipo que está en bueno una situación dramática en liga y que la copa más bien la tiene como mira es un segundo plano quizás getafe que también queda yo eliminado o sea perdió la final aquella contra valencia de de ronald kum zamora club de fútbol zamora club de fútbol bueno y el getafe cuidado yo el mejor partido que he visto yo en mestalla ha sido valencia getafe del año 2019 esa remontada en copa de rey casi me quedo ahí sin vida celebrando aquel gol de de rodrigo moreno real sociedad real sociedad real sociedad también que cuida la real sociedad eh que que ya ganó la copa hace poco no hombre la real este año así que va a dar guerra a tener en cuenta contra quien se enfrenta la real zamora contra el zamora unionistas de salamanca unionista de salamanca buen equipo a ver contra quien se enfrenta unionista de salamanca a ver a ver te la ganaba jorge de alessandro a ver contra contra el elche ojo aquí tenemos siguiente equipo valenciano unionista de salamanca contra el elche de francisco rodillo unionistas que viene de de ganar 1 a 2 al algeciras me mola me mola ese partido y va a ser difícil eh buen partido porque ahí en salamanca hay mucha afición al fútbol y no va a ser fácil el depor ostia bueno el depor deportivo de la coluña a quien le toca el depor va a ser uno de los enfrentamientos quizás más complicados otro jugar en jugar en riazor contra el depor aunque esté en una situación deportiva y social bastante mala el el osasuna osasuna uff partido eh duro de ver el deportivo de la coluña contra el club atlético sasuna en riazor eh cuidado que ahí también puede haber sorpresa que el depor tiene alma de equipo de equipo histórico con la afición mira ahí sale el alcoyano ahí está el alcoyano el alcoyano uff va uno facilito tío que pueda pasar yo quiero ver al alcoyano ahí en en cuartos de final de la copa de rey con el año pasado el levante unión deportiva lo hablábamos Carlos Vicente iba más o menos encaminado el levante unión deportiva alcoyano levante muy buen partido de valencianos pero cuidado con ese partido el levante va a tener las cosas muy 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 complicadas cuidado atlético sanluqueño club de fútbol madre mía alcoyano levante tío muy buen partido hostia no sé si el levante va a pasar eh no tengo es que el collao es el collao no no va a estar muy complicado mira a Villarreal contra quien era contra el sanluqueño sanluqueño bueno priori rival facilito para para el submarino amarillo y bueno queda el castellón eh castellón no no ha salido aún a ver ya ha salido todos los demás falta solo el castellón de equipos de de la comunidad valenciana sabemos que aquí en nuestro sport nos basamos en ellos el talavera de la reina talavera de la reina a ver contra quien le toca aquí recordemos que en esta bola verde son los de primera entonces ahí no estará el castellón que el castellón recordemos que descendió desgraciadamente y está en la primera rff ahora real betis balompié pues real betis balompié que ya sabe su rival y y bueno pues a mi va a ser a priori partido fácil pero yo creo que ya en estas eliminatorias es que estos ya no son claro en estos ya no son tan fáciles a esto a lo que me refería yo que aquí ya empieza a emocionar la copa de rey porque al fin y al cabo pues si vale yo veo el valencia porque me gusta el levante pero pues gana el 0-8 pero al final el 0-5 ya lo quitas pero aquí cuidado aquí van a ser partidos más reñidos no vamos a ver tantas goleadas alguna veremos porque siguen habiendo equipos inferiores pero cuidado linares deportivo el linares a ver contra aquí pone ya muy buen derbi ese alcoyano levante totalmente muy buen partido quien crees que pasa a ver los del chat que los que nos estén viendo quien crees que pasa alcoyano o el levante va a estar reñido eh yo diría que el alcoyano el deportivo a la vez deportivo a la vez otro deportivo a la vez que la copa la tiene en un segundo plano y podría ser otra sorpresa Silver nos pone alcoyano aquí bueno Silver que sabemos que es alcoyano yo y no lo vería lejos ojo Andorra Andorra de Gerard Pique y Eder Sarabia soldados de José Juan siempre soldados de José Juan aquí José Juan lo tenemos en un altar y y bueno la verdad que es un auténtico porterazo Celta de Vigo Andorra Celta de Vigo eh pues mira la Castellón no le va a tocar ni un primera no porque esta era la última bola ya ¿no? de primera pues va se enfrentará el Castellón seguro a un a un equipo de segunda división pues mira ojalá toque aquí no sé si es en el campo de que esté en primera RFF creo que sí siempre es el de menor categoría y ya después cuando entren a enfrentarse segunda división contra otro segunda división pues será en el en el de la bola que que salga antes pues a ver si es Castellón pues aquí tenemos el rayo en bajada onda a ver contra quién se enfrenta José Juan eh vaya tela de José Juan a sus 41 años vaya tela de José Juan a sus 41 años y sigue dando guerra sigue dando guerra sigue dando guerra al tío que se marcó ganó más dinero el año pasado que en 40 años jugando a fútbol contra Málaga un Málaga un Málaga que me sorprende mucho el dato lo escuché el otro día es el mejor equipo de la segunda división en casa y el peor fuera fuera de casa vaya la rosalera eh siempre he querido ir a ese campo no me moriré sin pero sin ir a ese a ese estadio que la verdad que me gusta mucho me gusta mucho Málaga San Sebastián de los Reyes será el Castellón ya la última bola casi en en salir de de primera no me he fijado pues no sé si quedaba ya la última quedaban dos como mucho me parece pues ahí tendremos al Castellón bastantes equipos de ahí de segunda que se van a enfrentar ahí bueno fue en la brada fue en la brada que eliminó al Alcira fue en la brada de 0 a 1 José Luis Oltra entrenador valenciano así que fue en la brada mira quedan dos pues en una de estas dos sale ya Castellón este hombre siempre repeinado eh me va a poner la frente en la nuca la cultural y deportiva leonesa cultural y deportiva leonesa pues será el Castellón en la última bola de el Valencia sufrió mucho eh en la cultural leonesa para ganar el año pasado que si no recuerdo mal creo que se fue hasta en penaltis Leganés los pepineros otro yo creo que las peores bolas quizás de segunda división para el Castellón está en Almería Palmería Palmería cuidado eh yo diría bueno para mí es que este año si Sporting Almería para mí es que es favorito este año al ascenso ahí tenemos a la del Castellón mira ahí tenemos al Castellón como comentábamos en la última yo quiero Leibas de Fernando Llorente molaría ver a Fernando Llorente en Castalia que fue titular eh en este ahora veremos este partido de copa anterior de esta semana a ver Castellón aquí tenemos Cartagena Cartagena oye pues a priori no competirá competirá el Castellón desde luego no está tan mal es un equipo de segunda a priori sobre el papel el favorito pero para mí yo creo que en Castalia va a tener que sudar sangre si quiere si quiere pasar a octavos eh ya veremos que pasa pero Castellón se enfrentará a Cartagena de Murcia bueno ya han salido todas las bolas valencianas si ahora vamos a porque ahora ya en segunda división no hay ya habiendo no hay ningún equipo valenciano eh así que nada ahora ya vamos a ver si se queda algún enfrentamiento bonito en segunda división porque todo lo que se va a enfrentar ahora son equipos de segunda división oye que que os parece de los que estéis viendo el directo el sorteo de los equipos valencianos o sea lo habéis visto bien difícil creéis que van a pasar los 6 como lo veis Girona Girona Huesca y Girona cuidado yo creo que quizás hablando de los equipos valencianos el que más difícil lo tiene es el Levante eh no el Alcoyano o sea así de claro te lo digo ya ves me parece que de todos no se juega claro no se juega el Levante tampoco porque no está obligado a llegar a semis de copa pero es un primera pero es un primera claro quedas oye pues has perdido contra el Alcoyano tampoco y más si sigues como sigues en en liga y pierdes encima en copa contra el Alcoyano oye pues se ponen las cosas muy feas eh totalmente a ver quien había salido aquí en la molevieta si no recuerdo mal contra en Almería mira pues aquí yo creo en Almería candidato a a pasar de rondas y dar mucha guerra en en a cualquier primera eh porque tiene una plantilla buenísima igual que la del Valladolid la del Valladolid es una plantilla perfectamente de primera división y un gran entrenador Pacheta yo en Almería creo que este año ya es el año que va a subir lleva tres años ahí muy cerquita pero este año tiene un equipo brutal se queda en las puertas pero yo creo que este año sube y cuidar a la Almería el año que viene que yo creo que se salvará cómodamente no además el el juego de mediterráneo es un campo ultra ultra complicado siempre cuando está en primera cuando han ido allí a jugar se ha demostrado que es un campo muy complicado como dato el último partido que jugó el Valencia en ese estadio se clasificó a Champions y el Almería descenció aquí sabemos que apoyamos a los equipos valencianos Alcorcón el Alcorcón contra el Sporting jugará en casa del Sporting en el Molinón otro estadio que quiero ir a ver que ahí aprieta mucha gente en Asturias se vive mucho el fútbol y o eres del Oviedo o eres del Sporting ahora seguro que del Sporting porque del Oviedo ya ahora seguro que del Sporting y del Oviedo al palco Ponferradina a ver Ponferradina contra quien se enfrenta la Ponfe de Yuri otro veterano y que mete goles yo creo que tendrá 100 años y seguirá metiendo goles Ponferradina contra a ver contra quien 13.000 personas viendo el sorteo contra Ibiza Ibiza del queridísimo Amadeo Salvo Ponferradina Ibiza a ver que que sucede en este partido un Ibiza que Amadeo Salvo empezó un proyecto muy bonito la verdad que le está yendo bastante bien ahora está en segunda división y en Copa cuidado eh porque en Copa acuérdate el año ese del Barça que fue con Kike Setién no, jugó allí jugó muy bien el Ibiza sí que es verdad otro histórico de fútbol español Real Zaragoza este año no está tan bien bueno llevan ya más de una década en segunda desastre tampoco está muy bien el Zaragoza en los últimos años no, no está muy mal y y tiene pinta de que estará otro día más claro, sí contra Burgos 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 que a priori yo creo que es favorito de Zaragoza pero de Zaragoza es que es un equipo que te puedes esperar lo mejor o lo peor igual te gana 4-0 al Burgos que te pierde 0-3 en la Romareda y se queda igual entonces hay que ver pero es un equipo complicado a mí la Romareda otro estadio que me gusta vaya Tenerife Tenerife está muy bien este año Tenerife cuidado Tenerife y Las Palmas también Las Palmas también se ha hecho un gran equipo con Gese con el Sonao Gese con un conocido aquí en Valencia con Jonathan Viera que bueno bueno tiene muy buen equipo Las Palmas y hay un hablando de derbis un gran enfrentamiento el Eibar buen partido Tenerife y Eibar a mí es que yo tengo mucha debilidad siempre por los jugadores canarios o sea siempre lo he dicho en el mismo caso Pedri que es el mejor jugador del mundo menor de 21 años y siempre hay buena cantera en Las Palmas sí siempre salen muy buenos jugadores de Canarias el Mago Silva y hablamos hablamos de gente muy buena de jugadores muy buenos Valladolid como has dicho tiene una gran plantilla yo creo que no desencajaría en primera división el Valladolid no 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 Valladolid creo que queda pues queda ya Las Palmas y bueno en Las Palmas me parece que no ha salido me queda un poco más ni hablando justo Las Palmas Valladolid muy buen partido la verdad para esta ronda muy buen partido van a luchar por ascender sí 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 vamos yo creo que ya están si no recuerdo mal Las Palmas ya están en fase de de playoff bueno en fase en playoff está metido en puestos y Valladolid está ahí arriba está segundo la clasificación Club Deportivo Lugo Lugo madre mía ya queda la última bola eso es una caja de cerillas el campo del Club Deportivo Lugo aprieta mucho la gente hace un frío de pelotas hablando mal y ahí quien vaya va a pasarlo mal a ver Club Deportivo Lugo contra que queda no recuerdo el mirandés hombre el mítico de la copa pues si hablamos de dificultad el Club Deportivo Mirandés aquel mirandés de Pablo Infante te acuerdas que era banquero y llegó a semis creo que fue sin llegar más lejos el año hace dos años fue el mirandés de Iraola hace una temporada una copa del rey magnífica y se planta bueno elimina a dos primeras bueno pues aquí tenemos no recuerdo mal vamos a ir repasando Atlético Mancharrera Granada Bergantiño Rayo Vallecano Valencia Español Llanera Mallorca Andrach contra el Sevilla Arenteiro contra el Valencia Club de Fútbol ahí nos toca bueno pues a priori muy favorito el Valencia yo creo que si no pasa nada la bordaleta estará en octavos de final pero bueno hay que jugar el partido y hay que ganar eh o sea que cuidado que igual es el campo también excepto artificial es un campo pequeño y va a costar Albacete Cádiz Atlético Baleares contra el Getafe Zamora de la Sociedad Unionista de Salamanca Elche aquí tenemos el siguiente equipo de la Comunidad Valenciana Deportivo La Coruña Club Atlético Sasuna Club Deportivo Alcoyano Levante creo que hay que quedarse el plato fuerte con este partido que lo viviremos aquí en nuestro sport Atlético Sanluqueño Villarreal otro equipo de la Comunidad Valenciana Villarreal Talavera de la Reina se nos ha ido pero bueno el otro equipo que era el Castellón vamos a repasar ya el último que era el Castellón si no recuerdo mal contra el Cartagena así que esos son los 6 equipos de la Comunidad Valenciana pues yo creo que Raúl sensaciones eh vamos a hablar un poquito de las sensaciones si crees que vas a ver a los crees que vamos a ver los 6 equipos bueno evidentemente uno es imposible porque el Alcoyano Levante tiene que salir ahí tiene que quedar uno eliminado quien cree o sea crees que vamos a hablar luego del Alcoyano Levante el resto de equipos de la Comunidad Valenciana crees que pasará si en un principio no deben tener problema sobre todo el Valencia ha tenido la suerte de que le toque el equipo uno de los equipos de la menor categoría que te podía tocar después el Villarreal en un principio tampoco tiene que tener ningún tipo de problema y el Elche si sigue haciendo las cosas bien con Francisco tampoco eh pero recalco lo mismo que había dicho antes o sea ni el Castellón que se enfrenta en segunda división creo que lo tiene tan complicado como el Levante de verdad que opino que el que más complicado lo tiene para pasar a la siguiente ronda es el Levante porque va a sufrir mucho en el campo del Alcoyano mucho mucho entonces eh me quedo con eso con el plato fuerte ese que yo creo que nos ilusiona un poco a todos de ver a al Alcoyano contra el contra el Levante ver si el Alcoyano puede repetir un poco la gesta de la temporada pasada y y bueno seguro que desde luego pasárnoslo bien lo pasaremos bien y lo disfrutaremos pues si pues yo estoy en la misma línea que tú del Alcoyano el Levante sinceramente creo que va a pasar al Alcoyano creo que el Alcoyano tiene un alma copera que el Levante no tiene eh el Alcoyano tiene esa esencia y el Collao tiene esa esencia y creo que va a pasar al Alcoyano eh bueno también depende de como llegue como llegue el Levante la dinámica en la que esté exacto así que nada Raúl vamos a dejarlo porque tenemos que trabajar y nada eh recordad los que nos estén viendo ahora que se suscriban a nuestro canal de Twitch o que nos que nos sigan y a nuestro canal de Youtube que este vídeo también lo podréis ver ahí que le den a seguir que es un botoncito y no cuesta nada así que Raúl ha sido un placer y nos vemos dentro de poco en el siguiente sorteo en el siguiente sorteo nos veremos así que un placer y hasta luego chicos y y y y y y y